Música 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 Alongu topa musicales Por supuesto Teniendo salvos para toda la gente que nos acompaña ¿Qué no les ha tocado disco muchacha? Ya hacen la mano Ya hacen la mano 아ita Otra expresión ¿Sabes qué pasa? Que si yo no quiero bailar no les voy a regalar ni nada Así de simple Así que todas las personas que están en la parte de atrás